En este vídeo te mostraremos cómo personalizar bisutería o incluso crear tu propia colección a partir de unos diseños originales. En nuestra tienda puedes encontrar pendientes, ganchos para el pelo, gemelos, pulseras, collares y coleteros. Un pequeño detalle que puede ser un gran regalo personalizado para distintas ocasiones y al alcance de muchos presupuestos. La bisutería viene acompañada de unas placas sublimables que se pegan fácilmente con el adhesivo que viene incorporado. Este es un producto que por su tamaño puede ser una pequeña producción con una alta rentabilidad, ya que con una impresora y una plancha A4 puedes sublimar varios productos a la vez. A continuación te muestro el sencillísimo proceso de sublimación. Imprime tu diseño o diseños en modo espejo. Recorta y pega la impresión sobre la placa sublimable. No olvides retirar primero la película protectora. Si pones el diseño a contraluz podrás colocarlo con más precisión. Fija con cinta térmica. Coloca las placas sobre la plancha con el diseño impreso boca arriba. Cierra y plancha a 200 grados con presión media durante 40 segundos. Con la ayuda de un guante de protección, retira las placas de la plancha. Una vez que se hayan enfriado, pegamos las placas con el adhesivo que viene incluido. Ya tenemos un collar y unos pendientes a fuego. Encuéntralos en la sección personalizables, bisutería y avalorios o en los enlaces que aparecen en pantalla. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.